¿Qué pasa con el novio de Cintia Fernández? Lo caro que le va a salir esto, Laurita amenazó con denunciar al novio de Cintia Fernández. ¿Qué pasa con el novio de Cintia Fernández? Algo totalmente insólito ocurrió este viernes en el Bailando por un sueño, cuando Laurita Fernández se enteró en vivo que el shopping del novio de Cintia Fernández tuchó su imagen para vender puerchas, coladores y bolsas de agua caliente. La producción de Marcelo Tinegi mostró a la pantalla grande el catálogo online con publicidades en donde aparece Laurita, sin embargo ella asegura que fueron sacadas de otra campaña publicitaria. Como si fuera poco, se trata del negocio de la pareja de Cintia, quien las había utilizado sin autorización. Aunque a todos les causó mucha gracia, a la blonda todo esto le enfureció, no es gracioso et espero que ya mismo lo saquen, dijo para luego, al ver su rostro junto a un set de coladores, disparar, lo caro que les va a salir esto. Lo cierto es que Laurita aclaró que si bien su representante se estaba ocupando del tema, pedía a la shopping en cuestión que enviara productos a las fundaciones apadrinadas por los participantes de Bailando a modo de resarcimiento. Gracias por ver el video.